Ya me puse en la pechera con mis ocho cargadores Junto al que me dio un guachito para rematar los traidores Son perros que andan ladrando, pero no son mordelones Para alimentar mi alma, necesito matar gente Descanso cuando los tengo, disfruto darle la muerte Tengo una lista con nombres y un moño con tinta fuerte Me gusta pelear con guachos, de frente llamarle al toro Ahí traigo unos desertados, me ayudan a hacer panciones Barbones mal encachados, prietos de ojos saltones Tatuado de cicatrices, pero sigo arremangando Muchas horas he peleado Entre sangre y agonizando He perdido pistoleros Pero sigo reclutando Ando vestido de guacho Mucha plebada en mi mando Hecha muscado retener Con granadas y encuernados Dicen que soy bien enfermo Me da risa al escucharlos El hombre llega de frente Odio al ratero y madrina Bajadores mal nacidos Los lleno de cocaína Les abro toda la panza Luego les saco las tripas Ya compré alambre de púa Para amarrar a los cuerpos Tres litros de gasolina Los mandaré hasta el infierno Gritan llorando perdón Ya no ladraron los perros